Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estos dictadores que están gobernando nuestro país, sinceramente no les dio vergüenza lo que le hicieron en el Parlamento Europeo. Resulta que ahora vienen y aprueban la pena de muerte. Por favor, ¿qué tipo de gente está gobernando esta nación? ¿Qué tipo de gente tan indolente a todo lo que está viviendo el cubano? Veamos. Es más cómodo también, lo comprendo. Pero ya con los tiempos que estamos viviendo, o estás para acá o estás para allá. Y la cosa que más me molesta es que los veo tan sumisos a todos. ¿Cómo no van a poder usar su instrumento de trabajo, que es la cámara, para inmortalizar? Porque esto es un periodo histórico que Cuba está viviendo, que está viviendo ese sector. Es más, ya yo me quedo fría desde mucho antes, viendo un ministro de Cultura dándole golpe a los artistas en la puerta del ministerio. Ya yo me quedé fría ahí. Más para acá, ustedes también que se suponen que el ICAI, bendiciones de ese, un abrazo grande. Se supone que habiendo ese nivel, estando a ese nivel, sea el ICAI, que sea el ICRT, que todo, bueno el ICRT ya, ormai, ya, es una escupidera, perdónenme. Lo digo, es el tibor de la América Latina, lo tengo que decir así, y lo siento mucho. Yo conozco muy bien el ICRT. Bueno, ¿quién de mi época que fue artista, que trabajó, que estudió, no conoce esos sectores? Lo conocemos. Pero a mí la vergüenza, me avergüenzo por ustedes. Ese grupo de hombres y mujeres, mujeres pocas como siempre, porque dentro de Cuba no se puede decir que hay igual que se tratan de, han tratado siempre de enmascarar esa mentira. Ese grupo de hombres con un cerebro, yo creo que el miedo de dejar a Juan Pín solo fue solamente para no crear un precedente, porque en otras ocasiones han dejado a otros solos, y al padrón lo dejaron solo. Eso todo el mundo se recordará. Creo que a nadie se le puede olvidar eso, que a Juan Pín solo lo dejaron solito. Y no es que uno de la noche a la mañana se levante. Todos tuvimos nuestro periodo de madurez. Todos empezamos a comprender cosas, pero a 64 años de distancia, señores. Por aquí ya pasaron nuestros abuelos, nuestros padres y todo. Ahora estamos nosotros, todavía no nos hemos dado cuenta. O hay quien todavía hace finta de no darse cuenta lo que se está viviendo dentro de Cuba. Esto no es solamente una guerra económica, esto es una guerra cultural. Nos han vendido como cultura, la chusma, la churre. Fíjense, vayan, miren, vayan al web, vayan a Facebook, para que ustedes vean nuestros compatriotas, gente joven, que están estudiando cómo escriben y cómo se expresan. Cuando conversas con un cubano, aunque sea joven, parece que está en una reunión del partido. No son capaces de hacerte un discurso lineal, normal, simple, de un amigo, de amigo a amigo, de hermano a hermano. No, no, no. Te hablan como si estuvieran en una asamblea del partido. Eso fue lo que nos inculcaron, lo que les inculcaron, porque gracias a Dios yo me salí, me salí hace mucho tiempo. Pude, logré, vi lejos, como muchos antes de mí, por caridad, no soy la única. Pero quiero decir, en este caso estoy hablando de mí. Entonces, si ya, ¿por qué los artistas, por qué tantos artistas tuvimos que escaparnos de Cuba? Yo me pregunto, si nosotros todos podíamos estar haciendo arte maravillosa dentro de nuestro país. Porque lo que nos dieron por cultura y todo eso fue la infiltración a través de la rumba, que sabemos que vino de la calle. ¿Por qué? Porque se identifica más fácilmente uno con las cosas simples, con las cosas de... ¿entiendes? Y ahí, no me vayan a decir a mí, porque el conjunto folclórico nacional y todos esos sectores rumberos, casi todos son chivatones y de la seguridad del Estado. El sector, a mí me duele decirlo, el sector negro de Cuba, el sector negro, ¿por qué? Porque les han hecho creer que les han dado una libertad. Una libertad que nunca los negros en Cuba hemos tenido. Señores, vamos a ser sinceros, ¿por qué no somos sinceros? ¿Por qué no lo somos? Fíjense que la mayor parte de los chivatones que están hoy, sea en Europa, que en Estados Unidos, son negros también. Que después hacen el trabajo más sucio, ¿eh? Porque no es que son como los espías, que eran gente que los prepararon para una cierta... No, no, no. ¿Por qué? Porque siendo blancos se confunden más entre la población europea o anglosazones, ¿entiendes? Entonces el negro es para la... a chapear, para los chapeados, como decimos nosotros. Vamos a caminar para los chapeados. Esa es la cosa que más me molesta. Porque han engañado, nos han querido engañar. Y después ese retro... ¿cómo se dice? Esa obsesión, esa obsesión por lo que vivieron los esclavos, por lo que vivieron, los vivieron ellos. Nosotros tenemos otro camino, tenemos otra cosa. Aquí el respeto uno se lo crea, no con el color de la piel, ni haciendo la remembranza sobre una cosa que se vivió. Abuso ha habido toda la vida con tanto, con la infancia. Mucha, 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 mucha. En Europa, en Inglaterra, los niños en 1800 eran los esclavos, la infancia. Y en casi todos los países europeos. Entonces ahora vamos a tener miedo de tener hijos porque los hijos... No, eso es un problema que nosotros tenemos también que quitarnos de arriba. Que nos engañaron también diciéndonos que nuestros hijos, o los hijos de mi padre, de tu padre, que somos ya grandes, en manos de la revolución íbamos a ser queridos, cuidados, en que han convertido a los hijos de los demás. En aparatos de hacer daño. En aparatos como la babosa, que cuando camina deja su rastro. Porque el comunismo es así. Regar y regar y regar y contaminar y contaminar y contaminar y contaminar. Esas son de las cosas que han sucedido. Yo quisiera que la gente de ese sector, no que abriera los ojos, porque yo sé y estoy consciente y lo veo, que los ojos sí los tienen abiertos. Porque no son estúpidos. Decídanse. Decídanse qué es lo que ustedes quieren para sus vidas y para la vida de esa nación. Ese es un sector. El otro es el sector de la medicina. Porque yo recuerdo muy bien cuando estaban los dos Alexander dentro de Cuba. Y el otro muchacho, no me recuerdo, que me perdone ahora. Ellos están, ellos se fueron para Estados Unidos y volvieron a estudiar porque tienen que volver a... Pero se han encaminado ya. ¿Cómo es posible una nación que te dice, que te da lo mejor en estudio, en preparación, en todo? Tú llegas a un país capitalista. Y en unos meses tú te esfuerzas. Porque todo lleva esfuerzo en la vida. Le han hecho creer al cubano que vivir fácil y de parásito era la clave de todo. Déjense de bobería. Ya están tan conscientes, y están tan conscientes ellos, de que ya la sanción que le he impuesto, porque vamos a seguir luchando para que llegue de verdad la sanción en Europa, porque no queremos que ellos dañen más a nuestra población. Queremos la libertad para los presos políticos. Punto. No se merecen estar presos por pensar diversamente. Porque nosotros tenemos todo el derecho de proponer partidos, de proponer elecciones. Porque así se vive en el mundo entero. Entonces, para un lado, sí les conviene mucho el capitalismo. Es que esto es una locura, señores. Esto es cosa de loco. Y yo se los digo por una razón. Que estoy mirando. Chao, Isla Azul. Un abrazo. Se los digo con toda sinceridad. Derroquen al capitalismo, que vamos a ver a quién coño le van a robar después. La única, la única, la única forma de producción que existe en el mundo, es la forma capitalista. Ya lo dice la palabra. Es el movimiento del capital. En todos los sectores. Si tú quitas eso, ¿de qué coño vas a vivir? Es decir, el único sistema que produce en el mundo es el sistema capitalista. No pueden hacer otra cosa. Entonces, claramente, ellos no saben, porque ellos viven con el sistema capitalista. Ellos todos los negocios que tienen afuera de Cuba. Que son negocios de ellos, pero de ellos privadamente. No del pueblo cubano, ¿eh? No del pueblo cubano, 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 no del pueblo cubano.